¿Cómo surgen estas cosas? Viste que ahora está muy de moda, por lo menos acá en Argentina, lo del feat, el featuring, que de golpe canta alguien de un estilo con alguien de otro, que se juntan, que se llaman. ¿Cómo son? ¿Cómo es la intimidad entre ustedes? Uno llama al otro, propones voz, proponen otro artista, ¿cómo funciona? Sí, no, así, así fundamentalmente. Yo creo que esto hay como, primero, como amistad, como cariño. Por lo menos en mi caso se ha dado por afecto. Y eso hace que las cosas pasen. Que salgan lindas. Porque seguramente hay artistas que no se conectan con lo mío, ¿no? Y uno, pues yo no estoy tratando como a buscar mercado, no, sino que no estoy como a ver con quién hago canciones para ver si me hago más famoso. Claro. No es para sacar una ventaja. No, no, la verdad es que no, sino que ha sido como por afecto. Lo lo hiciste hace 30 años. Aún más, la primera persona que me invitó a hacer un feat es brasilero. Es decir, que uno no vende discos allá, ni si uno no canta en portugués allá no suena. Claro, claro. Y él tampoco en Colombia, sabes, que digamos que es un mercado natural de ellos, entonces, este, pues si no cantan en español, ¿no? Este, y Michelle fue un personaje que es Michelle Tello. Sí. Y fue un pionero como de ese movimiento y es que él es de una parte de Brasil que tiene más relación con nosotros, con la música latinoamericana, entonces, él desde chiquito le gustó lo que nosotros hicimos. Él es el que cantaba. Él es el que cantaba. Y TAMBIÉN LE CANTABA. Y TAMBIÉN LE CANTABA. Y TAMBIÉN LE CANTABA. Y TAMBIÉN LE CANTABA. SE VOA. NOSA, NOSA, ASÍ VOCÉ ME MATA. Y EMPLEÓ GRABANDO CANCIONES MÍAS Y LAS CANTÓ EN PORTUGUÉS. ENTONCES ÉL EMPEÓ A TENER ÉXITO CON CANCIONES MÍAS CANTADAS AL PORTUGUÉS. Y ellos tienen toda la corriente de la sertaneya y el fojó. Tienen como los orígenes como los nuestros, que son campesinos, acordeón. Son muy alegres, ¿no? Es gaúcho, o sea, es del sur de Brasil. Sí, es claro. Es gaúcho, por eso... Es del sur, es del sur. Por eso tiene tanta relación con el español. Exactamente. El idioma castellano. Entonces él me invitaba a Brasil y quería cantar conmigo y allá no me conocía nadie. Y él sufría porque no me conocía nadie. No te lo juro, me invitó al carnaval. Sí. Y entonces él estaba con todas las estrellas, las leyendas y nadie me... Y todo el mundo se tomaba fotos con él y nadie me tomaba fotos a mí. Y él sufrió, pero sufría. Y yo le dije, no te preocupes que yo sé que aquí nadie me conoce. Pero te decía, él hizo mi canción, tal cosa y otra cosa. No, tranquilo, tranquilo. Y estaba vacilando ahí, feliz, feliz. También está bueno un ratito de anonimato de vez en cuando. Claro que sí. No, que digo que te veo que te encanta bailar. ¿Bailás durante el día? Porque enseguida cuando algo te gusta move el cuerpo. Brinco, brinco. Más que bailo, brinco. Brinco, brinco. ¿Nunca te convocaron a estos programas, viste, donde van los famosos para bailar en las grandes estrellas? Menos mal porque me hubiera ido muy mal. Pero con vainas de coreografía, soy un desastre. Tengo que ser como a mi estilo. Quiero preguntarte, porque sé que amás el fútbol, haces referencia todo el tiempo. Hemos hablado en su momento. Hoy Argentina tiene la noticia del día, es que Messi se va de Europa, no juega más en Europa después de toda su carrera. Y se va a jugar a Estados Unidos, que en principio no es un mercado muy competitivo. Lo están intentando lograr, obviamente. Que sueña, pero que hace mucho tiempo sueña desde aquel famoso cosmos y todo eso. El cosmos de Pelé, claro. Pele, Beckenbauer, Beckenbauer con el cosmos también. Sí, señor. El Miami, más que Estados Unidos, es la capital de esta parte de América Latina. Claro, como la subversal de... Y que en los últimos años también se ha fortalecido aún más todo ese pensamiento. Yo que Miami, que es una de nuestras capitales, escucho esta historia desde hace mucho tiempo. La de Leo. La de Leo, por ejemplo. No, que Beckham, que ahora sí, que parece que sí, que Beckham, que el estadio que van a hacer junto al... Es decir, es un mito que está ahí hace rato. Así que es impresionante, pero bueno. Tiene un departamento. ¿Te acordás que pasamos caminando ahí? Un edificio temático de este... ¿Cómo se llaman los autos? Ah, sí. El... Bueno, una de las grandes marcas de... Lamborghini, ¿no? No, no, no. El otro. Porsche. Tiene un edificio que es temático de Porsche, que es un gigantesco cilindro negro, donde vos vas con tu auto... Con tu Porsche. Y por el ascensor hasta tu departamento. Hasta el living. Y el departamento tiene el balcón y la pileta en el piso 25. Además, la piscina, digamos. Ahí tiene un departamento Messi, ¿no? Claro, sí. Por ahí lo ponen en Airbnb. Ahora lo estoy... El de París lo ponen en Airbnb. Ahora lo estamos alquilando con la familia, así que... Ahora hay que ver cuánto para la despensa. ¿Lo conoces a Leo, Carlos? ¿Lo conoces? Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Lo conozco. ¿Y cómo es ese vínculo? Nos invitó... Nos invitó... Yo estuve... Nos fuimos allí con varios amigos de Radio Mitre. Ahí me encontré. Este... Para el Cirque de Soleil de Messi. Ah, es verdad. Estuvimos en Barcelona. Él nos invitó. Y estuvimos allí. Ahí, ahí. Al ladito, al ladito. Al ladito. Y yo digo... Yo decía... El día que este circo vaya a Argentina o vaya por Sudamérica, se va a enloquecer. Porque además es buenísima la historia, hermosa. Este... Todo un ballet sobre el fútbol. Y... Y un ruso de esos payasos que hace a árbitro que es una locura. Dicen que es el mejor del show el árbitro. El barrio es uno de los mejores. Sí, sí, sí. Pero no, la historia como la cuenta en la danza y el cuento de la historia de Messi es hermoso. Yo digo... ¿Y cómo no describirías a él? Porque vos que sabes ver esas almas, como decías... Súper humilde. ¿Cómo lo ves? Ey, bobo, bobo. Ey, bobo. Anda, anda para allá, bobo. Anda para allá, bobo. Anda para allá. Él es de barrio. ¿Hinchado por nosotros en el Mundial por Argentina? Ey, yo tengo la mejor historia del partido de Argentina. A ver, por favor. La mejor historia. Cuéntamela ya. Porque imagínate, bueno, todo el mundo esperando el partido de Argentina, ¿verdad? Y Claudia, mi esposa, que está aquí, que es mi... Bueno, todo. Mi mano derecha y mi izquierda. Este... ha decidido, entonces con mis hijos, vuelo a la hora que empezaba el partido montarnos en un avión. No. Sí. Argentina, Francia. La final. No, no. Íbamos de Miami, Bogotá. Pero durante la final. La final. Ah. La final. Entonces, claro, imagínate mis hijos venían... No, ¿cómo es posible? FURIOSOS CON MAMÁ. FURIOSOS CON MAMÁ. No había otra manera. No encontré otra forma. Yo, no puedo creer que va a empezar el partido y nosotros montándonos en un avión. Esto no puede ser. Era la furia y ella apenadísima, no sabía qué hacer, pero no pudo hacer otra cosa. Entonces, furiosos todos. Y llegamos ahí a primera clase. Están... Nosotros vamos en la silla dos. Entonces nos sentamos, Pedro, mi hijo, que tiene 12 años, y yo. Y entonces nos sentamos en la silla. Esas sillas grandes, que había espacio entre una silla y otra silla. Y de repente nos damos cuenta que en la silla de adelante está la mamá con su hijo. Y tienen un computador y están viendo el partido. No. Y yo digo, Pedro, Pedro, marica, el partido. El partido. Y empezamos a ver el partido, ¿no? Y yo empiezo a gritar, a sufrir, porque uno dice después, ¡pufa! ¡Que salga! ¡Que joda! Y Pedro apenado, porque claro, avión gringo, las azafatas gringas, los pilotos gringos, todo el mundo gringo. Y ya empezamos a gritar. Entonces, claro, al principio se ponía nervioso mi hijo y ya después empezaba él a decir... ¡No! Y ya oíamos que en la parte de atrás del avión habían otros viendo la vaina. Yo dije, marica, por lo menos mientras el avión despega vamos a ver el partido. Y empieza a carretear el avión y yo dije, ¡se acabó esta vaina! Esta vaina coge vuelo y se apaga esta señal. Claro. Arrancó coge vuelo y no se apagó la señal. Bueno, y vivimos todo el transcurrido del partido, el partido, el partido, el partido. Cruzamos Cuba y después de Cuba se va la señal. ¡No! ¡No sé qué! Y yo oigo a la señora que está al lado, oigo a la señora que está al lado. Como unos hackers. Sí, sí. Busca por... lo que está cerca es Jamaica. Busca por Jamaica. Busca por Jamaica. Y volvió al programa. ¡No! Yo digo, te voy a los gritos de la gente. Óyeme, esta vaina fue una locura, pero una locura. Entrando a territorio colombiano. ¡Penaltis! ¡No! ¡Se va la señal! ¡No! Y ya no volvió. Y la hacker no. ¡Ay! El capitán dice, Argentina, campeón del mundo. ¡Ah! Y ese avión se quería caer. ¡Qué bueno! Y lo que en mi vida, las azafatas, que son por lo general todas frías, antipáticas, sacaron champaña. Todo el mundo se abrazaba. El capitán, el del piloto del avión, gritaba a decir una cosa. ¡Espectacular! ¡Qué fiebre tan increíble! ¡Qué buena historia! ¡No! ¡Vamos! ¡Felices de la vida de haber visto! ¡Pero nos perdimos los penales! ¡Ja, ja, ja! ¡No, hermoso! Y eso que la Copa América, el Dibu, había atajado a los penales. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira que te como! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Una pregunta que le quiero hacer, tal vez no le han hecho. Tu segundo apellido, que el que usas, es Restrepo. ¡Ajá! Es un apellido muy vinculado al periodismo. ¿Tenés algo que ver con algún Restrepo periodista o no? No. ¡Ah, bueno! Es un apellido muy colombiano también. Sí, muy colombiano. Mi mamá es de Medellín. ¡Claro! Mi abuelo de Envigado, ahí que ya está anexado a Medellín. Sí, sí, sí. Y somos la Restrepada. Hay unas fiestas que se hacen donde van todos los Restrepos y esa vaina es una cosa... Eso viene por allá de Asturias. De Asturias. Hay un pueblo que se llama Restrepo, por allá chiquitico. ¡Mira vos! Olvidado. ¡Wow! Sí, sí. Yo tengo una mezcla de que mi papá es Caribe, de Santa Marta, que somos del Caribe, que es un país diferente a los paisas, ¿no? Claro, claro. Y mi mamá es de Medellín, somos como países diferentes. Claro, mezcla. Como hablamos. Mucha cultura distinta. Yo, por ejemplo, por mi acento que es caribeño, cuando llegué a trabajar a Puerto Rico nadie pensaba que yo era colombiano, porque digamos que el acento que viajó de Colombia es el paisano, el de Maluma, el de Juanes, el de los que dicen hola pues, mi mamá es así, pues mi esposa también. Claro, claro, claro. ¡Ay, Carlos Alberto, qué belleza mi amor! ¡Ay, qué divino! Te sale perfecto. Claro que me crié ahí, comiendo arepa, me crié. Ricky, hay una pregunta. Sí, yo quiero consultarte porque gracias a mis columnistas que han preguntado a Carlos. ¿Cómo hicieron para tener algo? En lo que es este mano a mano, este mano a mano que has pedido. Ricky, a la tarde. Pero hágale una pregunta, Ricky, justifíquenle. Este mano a mano esta charla íntima que estamos teniendo tú y yo, Carlos. Quería consultarte, ¿cómo ha sido grabar con Shakira? Digo... ¡Ay, no, por favor! Hace muchos años que... No, no. ¿Por qué? No, ni de política ni de Shakira, por favor. ¡Qué buenísimo! Se ha cortado así, así se acaba Ricky a la tarde. Señoras y señores, Carlos vive con nosotros. Carlos, sos un genio. Gracias por todo. Yo voy a mandar un mensaje antes de ir a España porque... Yo voy a estar cantando ¿cuándo celebramos nuestra hispanidad? El 14 de octubre en Madrid voy a hacer un concierto gratis en la Puerta de Alcalá. ¡Ay, qué bien! Patrocinado por el ayuntamiento y todo, la cosa más linda. Pero ya voy a mandar un mensaje que le voy a decir por favor a los paparazzis en Madrid que no me persigan, que no me sigan, que yo nunca he hecho nada para que me persigan y que no tengo información sobre Shakira. Todo el mundo te pregunta de Shakira. Nadie sabe si yo lancé un disco, si tengo una canción nueva, si fui a promocionar una cosa, si mi fundación necesita plata. Nadie, 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 nadie. Me preguntan por Shakira. Carlos, solo más. Nos llenás de alegría cada vez que venís, cada vez que suena una canción tuya. No sé, nos despertás, el espíritu, la gana de bailar, la alegría de cantar, a los gritos que es lo más lindo que pueda haber. Así que gracias por ser tan buena onda con nosotros siempre, por escuchar. Y lo que necesites, contás con nosotros. Y quiero escuchar el tema de Mariposas Tecnicón. Quiero que me lo mandes, por favor. Y lo podemos pasar en Diego a la tarde. No, lo podemos pasar porque cuando tengas tu programa otra vez. Ah, espere. Esto es Ricky a la tarde, no se confundan. Ricky a la tarde. Gracias. Qué gran esfuerzo. Qué gran esfuerzo por tener a Montaner aquí. El mismo día que vos. Quieres todo pa' él. Todo pa' mí, todo pa' mí. Quiero todos tus discos. No deja nada pa' los demás. Quiero la licencia de todas tus canciones. No deja nada. Todas las regalías. Ricky todo pa' él, oye. ¿La esposa también la quiere? ¿La esposa? No, bueno, bueno, bueno. Oye, pensé que hablaba de la mía, ¿no? ¡Ah! 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 Carlos Vive con nosotros. ¡Bravo! Un fuerte aplauso.